La compra A ver, gestión de transmisión Compartir Whatsapp Ahí lo lleva, chaval ¡Poing! Ahí lo tiene el vético ya Cambia la bombona, que te tiene que duchar Esta es la bombona Vale Llega Un hmm Un hmm Un hmm Gracias. Gracias. Desconectado, no estoy desconectado, estoy desconectado. Bueno, vamos, Lio ¿Qué era lo que tenía yo que hacer? A ver Vamos a entrar en esta Encuentra y reúne el saber de los guardianes Tengo uno de tres El segundo está en los campos del luto Salón de la manía Vale, ahí necesitaba la armadura Cueva natal de Cronos Me tengo que cargar eso Encuentra el saber de los guardianes Me cargo este Sí Y aquí me falta un cofre Aquí está la misión Ah, me ha dicho la cueva Vamos a ver Estoy aquí, ¿no? Mira, voy a hacerme Estas tres ubicaciones que hay aquí Ya que estoy aquí Las tierras calcinas Me las voy a cepillar La isla esta Vamos a empezar por ahí Vamos a empezar por ahí No, 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 no No, 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 no. Y ya está, ¿o no? Ya tiene pinta de ser grande. Esto yo lo he hecho aquí. ¿Será tonto el muñeco, tío? Tira para allá, coño. Aquí. El metico está por aquí. El metico está por aquí. Bueno, esto es fuera de aquí. El metico está por aquí. El metico está por aquí. El metico está por aquí. Me van a matar, tío. Va a ser tonto. Me van a matar. Me van a matar. Era imposible, tío. Para hacer gilipollas. Tonto. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a dejar que se calmen y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me voy a dejar que se calme. Gracias por ver el video. Voy a dejar que se calme. Voy a dejar que se calme. Y ya está. 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 Que mata uno por uno Pero no, no entiendo Un poco complicado No, 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 no No, 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 no Me he quitado Me he quitado No debería estar aquí sola Venid, ahora Bueno, ya van tres muertos Se me queda uno Dos Tres Ese por detrás no me lo voy a cargar No, no, no No, no, no Vamos a cargar otro más Me voy a disparar con el arco Y me cambio de sitio Vale, listo No, no No, no No No, no No, no No, no No, no 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 lo entiendo Tío Lo de las flechas No 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 Me ha costado Lo No No Vale, está listo. Siguiente. Ahí toca bajar. Está mucho para bajar, ¿no? ¿Más abajo? No lo entiendo. 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 ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es? El que me dio agua cuando tenía sed. ¿Has bebido agua del leteo? Bebe, esto es muy importante. Necesito que recuerdes quién te la dio. No, no recuerdo su nombre. Se llevó mi juguete. Tenías un águila igual que Ícaro. Si recuperamos tu águila, puede que te acuerdes. No, me acuerdo de todo. O, eso creo. Piénsalo bien. ¿Sabes a dónde se llevó tu águila de madera el Señor de un solo ojo? Me parece que dijo algo sobre un pozo. ¿El pozo de la privación? Eso es. El Señor de un solo ojo no debería haberte dado esa agua ni haberse llevado tu águila. Vamos a recuperarla. ¿Eso es robar? A eso mismo me refiero. A robar. Algo me dice que se te va a dar de miedo. ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres que vayamos de aventuras juntas? Vale. Pues que empiece la aventura. Me recuerdas mucho a una niña que conocí en Cepalonia. ¿Has estado allí? No, siempre he estado allí. ¿Cómo eras también? A ver, era valiente y lista. Decía que me admiraba, pero en realidad era yo la que la admiraba a ella. ¿Que la admirabas? ¿Y se lo llevaste a decir? No. Quería hacerlo. Pero no me dio tiempo. Tranquila. Seguro que lo sabía. Un día la chica se fue de Cepalonia. ¿Y a dónde se fue? A Atenas. Donde gente como Pericles la quería mucho. ¿Te suena de algo ese nombre? Ala, qué nombre tan gracioso. Suena a costillas. ¿Te suena a Antusa? Nadie que la conociese la olvidaría. No, lo siento. Aquí lo he estado antes, ¿no? Bueno, ya hemos llegado. Quédate aquí mientras busco a tu águila. No, 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 no. Sí, necesitaba eso. No quiero que me vean aquí. Tanto muertos, ¿no? No quiero que me vean aquí. No quiero que me vean aquí. No quiero que me vean ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Que te caes! ¡Que te caes! ¡Cabrón! ¡Joder! ¡Muñeco, tío! ¿Te quiere estar quieto? ¡Cabullo! ¡Muñeco! 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 ¿Qué? ¿Cómo que ves más rápido que una tía? No te entiendo. No te entiendo. ¡Muñeco! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Ha bebido ya? ¿Ha puesto borracha? ¿De qué? ¿De bebé? ¡Eso tiene que estar guay! ¿Ve por el que tengo casi un millón de pasta? ¡Suscríbete! 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 me pone que tengo casi un millón de pasta un millón de pasta aquí en el juego tengo 842 mil pavos digamos que las mejoras del barco de 200.000 pavos es historia ya que la gente se ha convertido en el barco de 200.000 pavos ¡Suscríbete! ¡No! ¡Coño! ¿Para qué te tiras? ¡Joder! ¡Gilipollas! ¡No! ¡No me cojas la cadena que te va a caer otra vez! ¡Míralo! ¡Gilipollas! ¡Pero bueno! ¡Joder! ¡Coño! ¡Con lo fácil que es subir! ¡No! Es que hay una cadena en medio y si le das se engancha y yo quiero subir por la pared, no por la puta cadena. ¡Míralo! ¿Qué gilipollas? ¿El muñeco o qué? ¡Es flipo en colores! ¡Mueve el culo! No lo habría logrado sin tu ayuda. Toma, cógela. ¿Te acuerdas de algo? ¿Casandra? Sí. Así me llamó. Muy bien, bebé. Muy bien. Estaba sola. Grité tu nombre. ¡Casandra! 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 ¡Pero no viniste! ¡Veo sus máscaras! Esto se encargó la del oculto, claro. ¡Siento sus cuchillos! ¡Aaah! ¿Dónde estabas? ¡Ahora estoy aquí, contigo! Todos me abandonaron. Mis padres, Marcos, Aspasia, hasta tú. Me pasaba algo malo. No era lo bastante buena. No, bebé. No te pasa nada malo. Los adultos son egoístas y estúpidos. No se dan cuenta de lo increíbles que son las niñas como tú hasta que... No están. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no me dices de qué te acuerdas? Pericles se estaba muriendo. Había que sacar de Atenas a todos los que no estaban enfermos. Creía que estaba sola. Como siempre. Pero... Lo siento mucho, Febe. Estoy... No veo los campos dorados. Dices el elíseo. Estuve allí. Era muy bonito. Pero vine aquí en busca de mis padres. ¿Viajaste al inframundo para salvar a tu familia? Eres muy valiente. Como hiciste tú por la tuya. Pero la mía me necesita todavía. Debo encontrarlos. Febe, has sufrido mucho y no conociste a tus padres. No pasa nada si estás nerviosa. Yo lo he estado cuando conocí a los míos. No lo estaría tanto si vinieses conmigo. Antes de ir a ningún lado, ¿dónde están tus padres? Tengo una pista. Dice... Los separados de sus seres queridos sufrirán en la rueda de Ixioni. Supongo que me querrían, ¿no? ¿Seguro que estás bien? No. Pero una Mistios me enseñó que hay que ser valiente en los peores momentos. Así que lo estoy siendo. Navegar hasta el Elysio puede ser muy duro. ¿Recuerdas cuánto tiempo estuviste allí? Me desperté en una barca. Estaba nublado. Pero de pronto vi los campos dorados y cascadas. Ya sabes que solo los guerreros más valientes van allí. Y descender al inframundo es la prueba de que mereces un sitio entre ellos. Ay, no sé yo. Será un honor estar a tu lado cuando te reúnas con tus padres. En la rueda de Inox. Los fantamos de una joven guerrera. Vamos en la rueda. Lo último que supe que mis padres es que se escondían cerca de la rueda de Ixioni. ¿Escondía? ¿De qué? El inframundo da miedo. A lo mejor no saben luchar como nosotras. Podría enseñarles lo que me enseñaste tú. Seguro que podrías. Ni mal de batería bajo. Lo sabía. Joder. Puesto de jugar con el mando enchufa. Un coñazo. Mata a los guardianes del señor de un ojo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los guardianes? ¿Dónde están los guardianes del sector? ¿Si no es? ¿Si no es? ¿Si no es? ¿ �活죠? ¿Si no es? ¿Lo poura? Bueno, ¿No es? ¿De qué? ¿Qué pasa? 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 eh ya por el nivel 10 La niña esta no se podía estar quieta, tío Voy a ir a buscar a mis padres Vale, te he quedado quieto ¡En marcha! ¡Vámonos! 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 ¡Muévete! Ya estamos Vamos, vamos Tendré cuidado Aquí hay mucha seguridad ¡Babe! El águila de Pepe ¡Muévete! 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 hacer una emisión y ya me termino la ubicación ahora voy a tener que buscar a la niña, largarme y tener que volver seguro está muy chungo, agua esto es lo que hay en el agua vamos a cogerlo, hay muchas cosas en el agua y tanto mucho dinero no hay que conseguir robarte y ahora va a llegar a la muñeca no hay que conocer no hay que conocer no hay que me harina no hay que decir no hay que conocer creo que son suscríbete y lo escarche ¡no hay que ver! ¿Quieres subir? Inbecil, muñeco, tío Vale, hay un cofre ahí No, 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 no No, 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 no salgo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no que te van a ver no te van a ver coño suéltate de la pared qué hostia ah vale ya estoy aquí dónde está la de eso tío no está el simbolito jode allí vale ya los puedo matar sí no 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 Gracias. Tío, no le hace nada al arco, tío. No. No, no le hace nada al arco, tío. No, no le hace nada al arco. 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 No le hace nada al arco. No le hace nada al arco. ¿Qué le ha indicado? Me indica ahí, tío. Ah, no, ya está ¿Quieres subir, capullo? Es que... Es que lo flipó el muñeco, tío Vamos a ver, señor ¿Quieres subir? Alá, que no sube, tío Joder Yo lo flipo en colores, tío Que no quiero salir, coño Tío El muñeco tiene que trepar y no sube, tío ¿Cómo te come eso? Y si no subo Pues no me hago la misión Me siente claro Es que tiene que subir, tío Señor, ¿quiere subir? X Subir Gilipollas Tío, que no sube el muñeco, tío Que no puedo seguir Me cago en tu muela No puedo, tío Toma por culo Pues no me puedo hacer la puta misión Toma por culo Es que no lo entiendo, tío Si me ven aquí voy a tener problemas Problemas Si no me dejas subir Gilipollas Y por el otro lado que voy Está cerrado también No sé qué hace Además es que está claro Dónde tienes que ir Si sigue el indicador Y está todo cerrado Todo Tío Joder Coño A ver Muñeco subnormal Es que es subnormal, tío Qué gilipollas Qué gilipollas Qué gilipollas Que hay aquí un enemigo Tío 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Hostia! ¿Y cómo paso por ahí? ¿Qué viene? ¿Qué potra he tenido? 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 ¿Qué potras? ¿Qué potra he tenido? ¿Qué pasa? 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 ¿Quéwoo? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Gracias! Tengo que encontrarme en la salida, tío, en el cofre ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Gracias! 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 De verdad que el minutico no está Ya que me mando un mensaje a las 10 y algo Y como yo me he puesto un poco más tarde Pues no sé Y como yo me mando un poco A ver señor, si hay algo para coger ahí, ¿por qué no lo coges? Cámbro ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué eres tú, mi chico, ya? No me voy a terminar La ubicación, tío Me da un coraje Ya tengo dos o tres que no me la he terminado Y además El águila ni te las busca Debajo de la tierra ya O sea, lo que estoy De tan profundo que es Que ni te las busca No, eso me la he terminado Voy a buscar por internet Para completar la ubicación ¿Sabes? No, eso me la he terminado Caronte, una prisionera dice que el cíclope se ha llevado a una amiga mía por el vestigio Oh, la niña del Eliseo Arrojaron su cuerpo inerte a una de mis viejas barcas Llévame con ella ¿Cómo hacéis los mortales para tranquilizaros? ¿Respirar? Sí, respira hondo y dime qué ha pasado El cíclope me había vendido y sigue haciéndolo después de muerto Tiene a mi amiga como cebo Ayúdame a detenerlo De acuerdo, sé exactamente a dónde llevaba el cíclope de Cefalonia a tu joven amiga A una puerta, el lugar debería resultaros bastante infantear Gracias Gracias, ahora hay que partir Oye, ¿tarda esto en carga? Tío Tío, ¿qué pasa? Está la pantalla en negro Joder ¿Pero a dónde me lleva? A rato me ha sacado el inframundo Música Gracias. 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 ¿Esta es mi casa en Cephalonia? ¿Cómo es posible? ¿Febe? ¿Febe? ¿Cuánto tiempo? Hoy que la muchacha incluía este. ¡Vamos a bienvenida a la Cephalonia! ¿Cómo le hagas daño? ¿Qué? Te sacaré el ojo que te queda y esta vez te lo pienso meter a ti por el culo, Cíclope. ¡Nadie me llama así! ¡Dame! ¡Nadie me llama! ¡Suscríbete! ¿Pensarás que no me enteré? ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Ela! 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 ¡Suscríbete! ¡Añazo! ¡Cassandra! ¡Estás bien! Y tú estás... ...aquí. Siempre estaré contigo, bebé. Siempre. Pase lo que pase. ¡Gracias! ¿Puedes andar? ¡Uff! ¿Qué sitio es este? ¿Y dónde está el Cíclope? No te preocupes más por el Cíclope. Esto es el umbral del Elíseo. Así que... ...era esto. Al otro lado encontraré a mis padres. Puedes hacerlo, bebé. Vamos allá. Este lugar hace que eche de menos Cefalonia. Lo pasamos muy bien, ¿a que sí? No quiero irme. No tienes elección, bebé. Tienes que estar con tus padres. No. Quiero estar contigo. No me obligues a irme. No tengas miedo. Cuando termine lo que he empezado, también me iré de este sitio. Pero estaré contigo. Encontré esto. Llévalo contigo. Para tenerme cerca. ¿Y si...? No les gustó a mis padres. Si no les gustas, el problema sería de ellos. Pero tienes que darles la oportunidad de que te quieran. Si no la aprovechan, siempre puedes formar una nueva familia. Como hicimos en Cefalonia. Pero no voy a poder olvidarte. Tú también eres mi familia. Podré volver aquí para buscarte. No. Cuando te vayas, ya no podrás regresar. Pero un día, dentro de mucho tiempo, seré yo la que vaya a buscarte. Y nos contaremos un montón de aventuras. Siempre serás mi familia. Pase lo que pase. Creo que ya estoy lista. Fede, la guerrera que navegó hacia los campos dorados. Fede, la que se adentró en el inframundo para salvar a su familia. Fede, la portadora del águila. Estoy muy orgullosa. Fede, la cabeza alta. Ay, que misión más larga, tío. Tres años más tarde. 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 Te dije que no dejaría que la niña perdiese sus recuerdos. En vez de eso, le ha dado la confianza para sacar fuerzas y soportar su carga. Qué extraordinario. que habían hecho una apuesta a los cabritos esta ubicación no es determinada de menos antiguos esto de aquí tampoco es tablos de los corceles no está terminada voy a ir aquí de aquí voy a ir a esta haré la atalaya esto tampoco está terminada y mire ella aquí abajo repartir candela qué tío me falta cosas tío por hacer voy a ir aquí primero voy a hacer la ubicación claro el tío este que me hizo una captura a ver dónde está galería ah no me lo creo que jode es que me falta un tío que se llama Pespada que me lo tengo que cargar ah bueno espérate voy a mirar una cosa primero caídos este está muerto y este está muerto aquiles es el el dios el otro guardián 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Joder muñeco! ¡Vamos! Sí, pues mañana trabaja, ¿no? ¡No! ¡No venga! ¡Venga por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sal de ahí! ¡Gilipollas! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Muévete! 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 ¡Vamos! ¡Muévete! 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 Gracias. 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 ¿Dónde está el rocad�? Un menos muscadón. La atalaya. Ah, no, 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 la atalaya, estamos aquí, mejor. No, no. ¡Suscríbete! 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 Es que no sé dónde puede estar el tío. Espera. Mira, voy a matar al otro y a tomar por culo. O el tío sale aquí del revelado. Porque tiene pinta de ser este. Así que vamos por el cabo en este. Y saco. Mato este y me voy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vamos a subir a ver qué pasa Y si no lo dejo ahí... ya está Lo intento y si me mata, lo dejo ¿Dónde está el tío? ¿No estás metido? 110 metros, ¿no? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.